Hola, soy Víctor Hernández, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias, España. Junto con el profesor José Ignacio Rivas de la Universidad de Málaga, coordino este curso que lleva por título Tendencias Emergentes en Investigación Educativa y Social. El curso en el que te has matriculado y que ahora inicias ha sido creado por miembros de la Red Española de Investigación e Innovación Educativa Reunid y pretende ofrecer una visión distinta alternativa del proceso de investigación educativa y social. Esta red está formada por 10 grupos de investigación y más de un centenar de profesionales especialistas en los diferentes temas que se abordan. El curso tiene una duración de 6 semanas y se encuentra estructurado de la siguiente manera. Un módulo introductorio de presentación, 4 módulos que abordan los diferentes contenidos y un módulo final de síntesis y conclusiones. Los contenidos del curso se presentan principalmente a través de píldoras de vídeo y audiovisuales y también vas a contar con documentos con formato PDF creados especialmente para ti. También tendrás la oportunidad de participar e intercambiar ideas, reflexiones e interrogantes a través de foros de debate que se abrirán con cada uno de los temas propuestos, lo que te va a permitir construir de manera compartida el conocimiento. Además de recibir información con este tipo de materiales sobre los diferentes tópicos seleccionados, te proponemos una tarea principal con formato de webquest que te permitirá poner en práctica lo que aprendes y descubrir sus posibilidades de aplicación en diferentes contextos. Al finalizar el curso, en el módulo 5, te encontrarás con un cuestionario de evaluación final. Queremos animarte y motivarte para que puedas aprovechar al máximo este curso y que la experiencia te resulte exitosa. Estamos convencidos que esta formación te será útil para iniciarte o bien para complementar y ampliar tu formación en procesos de investigación cualitativa desde planteamientos abiertos a otras metodologías y perspectivas de conocimiento. Nada más darte la bienvenida nuevamente en nombre de todo el equipo que ha elaborado este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!